60 pilotos se han dado cita en el circuito Talaverano para participar en la prueba regional de autocross, a la que también se han sumado pilotos llegados de Extremadura y Castilla-León, uno de los años que mayor número de inscripciones ha registrado. Ha sido desde hace tiempo un récord de pilotos, por causa de crisis, de todo lo que tenemos a cuestas, pero ahora mismo estamos en récord. El circuito Talaverano pelea por recuperar el campeonato nacional, que desde hace 12 años no se celebra en la ciudad cerámica, un objetivo que parece más cerca de cumplirse tras llevar a cabo algunas modificaciones. Había que hacer algún tipo de mejora, como es en la parrilla de salida, en la preparrilla, y creo que se ha conseguido, por tanto igual para el 2017 tenemos un campeonato de España de autocross en Talavera. Y es que Talavera ha sido la cuna del motor durante años, y por ello aficionados y profesionales nos faltan importantes citas como esta, atraídos por lo espectacular de la prueba. Estoy aquí para oler un poquito también de gasolina, porque me encanta la autocross. Muy emocionante, nos gusta mucho venir, porque aparte que venimos toda la familia, nos gusta el ambiente, todo. Derrapes y curvas en muchas ocasiones complicadas de sortear, en las que los pilotos ponen a prueba los vehículos adaptados para correr en este tipo de circuitos. Se le cambia la centralita para que el motor vaya más fino, se le suele poner árbol de levas, pistones, y la caja de cambios lleva autoblocante, grupo corto, para que las marchas aprovechen más, y la suspensión también es muy diferente a la de serie. Pero el público presta especial atención a estos vehículos tubulares denominados carcross, con motores de 600 centímetros cúbicos y 120 kilos, con medidas de seguridad muy similares a la Fórmula 1, dado que la potencia es muy elevada. Lleva seis puntos, lleva uno anexo, que lleva seis puntos, por aquí abajo, prácticamente como el Fórmula 1 lleva astujón, que lo tengo aquí. Imprescindibles también estos cascos, que además de la cabeza, protegen las cervicales del piloto. Todo ello, junto con la pericia y profesionalidad de los participantes, han hecho que la jornada de autocross haya ido sobre ruedas.